Pero llama Vamos de momento Estas a punto de perder Por favor no killas, por favor no killas Yo, nos vivimos Vamos a ir No, ¿por qué con un café? No, 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 no. No, 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 no ojo защиту yot nahu bledys ni такая играутa me объясни вот силам supa весила bled сиди там что-то bled выискивать на хуя но мне надо bledy sebulets yu играться bled взял или нахуй что-то там bled выискивает сил себя если bled беру на хуй и ебашу блете пошло на все маху рубеж что игра были нишки да не вышло сейчас только для штука и а может них у меня эту киглю y 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 No. 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 Are you... Oh, fucks sake. This is annoying. Stop! Stop! You... Stop it! I'm taking it. Yes! Okay, I'm going to bed. I'm done. Oh my god. I'm going to bed. I'm going to bed. I'm done. Stop. Stop! 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 Gracias por ver el video.